Ante el malestar de la población del Valle Chicama por la congestión que se genera en la Panamericana Norte, porque aún no se habilita la autopista El Sol, el alcalde de Chicama, Fremio Olivares, detalló que el tramo Trujillo-Chicama entraría en funcionamiento a partir del 25 de noviembre. Hemos recibido la respuesta del Ministerio de Transportes a través de Provida Nacional que el próximo viernes se está habilitando el tramo del Óvalo Huanchaco hasta el Óvalo Chicama. Para nosotros va a ser muy importante porque va a un poco desaturizar el tránsito y va también a los accidentes de tránsito que se han ocasionado en estos días, se va a menguar. El burgo maestre informó a Cultural Noticias que se reprogramó la fecha para habilitar la autopista El Sol, pero espera que ahora sí se cumpla con lo dicho por Provías Nacional. Era para el día de mañana, pero por razones que desconocemos, el ministro no puede llegar mañana y ha enviado un mensaje para el próximo viernes. El burgo maestre también habló de las ventajas que trae esta ruta nacional al descongestionar el tráfico vehicular pese a los sacrificios que este tipo de obras pueda generar. Las obras nacionales son muy buenas, la autopista es muy buena. Por un lado genera justamente la mejor viabilidad del tránsito, pero también ocasiona perjuicios en algunas comunidades. Por ejemplo, te doy el caso de lo que es Chiclín y lo que es Chicama. En estos momentos, por ejemplo, la autopista está desviada, se va a desviar de la parte urbana y eso ocasiona que, por ejemplo, tengamos que ya en estos momentos asumir una responsabilidad de transporte con amigos empresarios transportistas para poder tener ya a partir del próximo mes un servicio que cubra la ruta Chiclín-Chicama-Trujío. Así como también se ha aislado la autopista por nuestro distrito, a lo largo de todo el Perú también ha ocasionado alguno, pero es cuestión de acostumbrarse y adaptarse y creo que para eso estamos las autoridades, para poder reorientar todo el sistema de tránsito en nuestros distritos. Fremio Olivares resaltó que ya se ha cumplido con colocar medidas de seguridad vial a la altura del asentamiento humano 11 de febrero y reprochó la actitud de algunos conductores que buscan evadir las mismas. Sí, se han puesto los pasos a desniveles, se han puesto los reductores de velocidad. En estos momentos se están trabajando ya para lo que es la colocación de los puentes peatonales, que eso le va a dar mayor seguridad a nuestros peatones. Sin embargo, hay algunos vehículos que usan esta ruta nacional quienes por evitar estos reductores de velocidad cogen las vías alternas y no pasan. ¿Cómo podemos mejorar eso? Bueno, yo he coordinado ya con la empresa Casa que una vez aperturado el tránsito, aperturada la vía de lo que es de Ovalo, Huanchaco, Ovalo, Chicama, vamos a coordinar para poner algunos muros de contención para poder evitar a estos irresponsables conductores que puedan causar accidentes.